MEDITACIÓN DESPERTAR DEL TERCERO OJO El chakra del tercero ojo está situado entre las dos cerras. Corresponde a nuestro cerebro y sistema nervioso en general. Administra la glándula pineal. No hay ningún órgano de los sentidos que le corresponda, pero una percepción psíquica es lo que se llama el sexto sentido, es decir, la intuición, y flash en imágenes de evidencia. Creo que en un pasado lejano un tercero ojo físico correspondía que permitía ver las energías étericas y astrales directamente. A nivel psicológico es el chakra de autocontrol y su vida en general. Gobernar es prever. Este chakra también permite vivir los eventos y situaciones con despago. Vemos las cosas de arriba. Si nuestro mental es demasiado fuerte, puede bloquear completamente las intuiciones de este chakra. En nuestra educación occidental, muy formate ADN, el exagerado racionalismo y materialismo es frecuente. El chakra del tercero oro es en relación con la luz espiritual, que nos permite percibir con clarividencia situaciones y seres humanos. Desde el punto de vista parapsicológico, favorece los flashes de intuaciones y los clichés de la clarividencia, la percepción de horas. En la tradición tántica, se afirma que posee el poder para disolver el karma. En la esfera de la astrología, el chakra del tercero oro corresponde a la luna. Las piedras benéficas para el chakra del tercero oro son el lapis lazuli y el cristal de roca, por ejemplo. Practica Usted se coloca en una postura confortable, favorable a la meditación. Los párpados cerrados, relajar el brazo derecho, su brazo derecho perfectamente relajado. Relajar la pierna derecha, la pierna derecha perfectamente relajada. Relajar la pierna izquierda, la pierna izquierda perfectamente relajada. Relajar el brazo izquierdo, su brazo izquierdo perfectamente relajado. Relajar los músculos de la cara, la barbilla, los músculos de la mandíbula, las mejillas, los músculos alrededor de los ojos, la frente. La cara enterra relajada, el cuerpo enterra relajado. Bien. Ahora, concéntrase en el espacio entre las dos cejas, donde usted visualiza una flor de loto, de dos pétalos de color malva. En su centro, un triángulo blanco, punta de la cumbre, dirigida hacia arriba, que representa la luz espiritual. En el anterior, es escrita la sílaba OM, aparecidoe a algo número tres. Vea esto, viva esto. Gracias. 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 10 veces. 10 veces. OOM 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 O säger esto, varias veces. Vea esto, viva esto. . Gracias. Gracias. Entonces, sin dejar de emitir internamente, a través de su tercero ojo, el mantra OM, sientes, ves el triángulo del tercero ojo vibrar y brillar. Vea esto, viva esto. Gracias. 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 Pronto, el triángulo blanco en el espacio entre las dos cejas se convierte cada vez más brillante, más brillante. Un velo parece levantarse y la visión de un ojo, el ojo del conocimiento interno, aparece en este espacio. Se puede dejar el canto interno del mantra OM, desde vuestro tercero ojo, que brilla en colores hermosos, una luz gradualmente extendida por todo el cuerpo, iluminando ustedes en el interior. Esta luz espiritual, recarga ustedes internamente, pero al mismo tiempo limpia de dentro de ustedes carmas pasados. Vea esto, viva esto. Gracias. 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 Los dejo algunos minutos en esta iluminación interior. Gracias. 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 La sensación es más amplio, más profundo. Gracias. 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 La sensación es más amplio, más profundo y abre los ojos cuando usted lo desea. La sesión sea terminada. La sesión sea terminada.